¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Tengo una zapatilla viejita, se dan cuenta que ya está viejita La ve bien porque voy a decorar con perlas Ustedes tienen luego todavía sus perlitas del trabajo anterior Entonces, les voy a mostrar una trama como es que Podemos decorar nuestras zapatillas Las nenas y los nenes también pueden hacer Para poder regalarle a sus mamis, a sus tías, a sus madrinas o a sus abuelas ¿Por qué no? Para comenzar, voy a cargar cuatro perlitas Voy a atar Y al atar, se queda un cuadradito ¿Ven? En ese cuadradito Vamos a ir trabajando Pero antes de eso, hay que atar bien fuerte de nuevo Para que no se safe ¿Está bien? Bueno Quedó el cuadradito Ahí Con la aguja, porque esta Esta Este hilo tiene aguja Voy a acercar acá Para que ustedes vean Cómo voy a hacer Voy a cargar tres Perlas Y vamos a hacer cuatro Entonces, para hacer cuatro Tenemos que prestar Del que ya está ¿Verdad? Acá cargué Mis tres perlas Y De este lado En una perla Vamos a introducir Nuestro Hilo Y vamos a estirar Hasta que Se haga otro cuadradito En este lugar Vamos a levantar Dos Perlas Ustedes ven Donde entra La aguja Ahí 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 ya se queda Quietito ¿Se dan cuenta? Continúo Porque por supuesto Tiene que ser largo Para poder decorar Nuestra zapatillita ¿Verdad? Tengo que cargar tres Aquí Tres otra vez Ahí cargué tres Voy cerquita De la perla Cerquita de la perla Y En esa En esa perla Le colocamos Del lado contrario ¿Se dan cuenta? Y estiro Mi aguja Ahí queda Zafadito Todavía ¿Verdad? Se queda acostado Entonces ¿Qué tenemos que hacer? Subir dos Subir dos Ahí Y estiro Ahí ya tengo tres Esta trama Que les enseño Puede servir Para pulsera Puede servir Para anillo Puede servir Para collares Tiene mucha utilidad Depende de la creatividad Ya de ustedes ¿Qué pueden lograr? ¿Qué pueden lograr? Con esta trama Que les estoy enseñando Otra vez cargo Tres perlas Estiro Hasta cerquita De la perla De la trama De perla Ahí ¿Verdad? Ahí quedó volando Pero Yo mi aguja Voy a meter Por la misma perla Del lado contrario Y estiro Estiro Ahí ya se queda Mi cuadradito Y ahí subo dos Y ahí subo dos Y ahí ya queda un tramado de perlas Yo voy a continuar Y vamos a ver Lo largo Que podemos Fíjense Fíjense cómo va a quedar Mira Y esto tengo que Abarcar todo el espacio Para que pueda quedar perfecto ¿Está bien? Voy a continuar Haciendo Y luego les muestro Cuando ya esté terminado Aquí en este lugar Ya abarqué el espacio De la primera tira De mi zapatilla ¿Está? Llegué hasta este extremo Hasta aquí la mitad Porque justito Me alcanza Desde este lugar Hasta ahí Fíjense ¿Está? Ahora ¿Qué es? Para que podamos seguir El otro lado De la goma De la zapatilla Ya no nos vamos Derecho Nos vamos de costado ¿Sí? Nos vamos de costado Y ahí de nuevo Cargo tres Y va a ser una especie De B La que no encuentro Acá Va a ser una especie De B corta ¿Por qué? Porque va a ir de costado Pues Entonces ahí Subo de nuevo dos Sigo la misma historia La misma forma Solo que va a ir De costado Y vamos a Cargar tres De nuevo Ahí Y subo dos Ahí ¿Verdad? Cargo tres perlitas Ahí Tres perlitas Y tengo que formar cuatro Entonces tengo que Sostener En esta perla ¿Verdad? Pero del lado contrario Ahí Porque acá está Mi hilo De este lado ¿Verdad? De este lado Está el hilo Pero la aguja Entra Por el Este sector Por este sector Y sacamos Ahí pues Hace el cuadradito Ahí hace el cuadradito Y subo Dos Bueno Ahí está Como les dije La B La B corta Esto tengo que hacer La misma medida Y luego ya pegar Cuando esté todo Les muestro Bueno Ahí terminé Mi trama Que como voy a pegar Va a ser ahora ¿Verdad? Tengo Mi hilo Y aguja Y voy A coser Por la goma Es fácil Introducir El hilo ¿Verdad? Entonces Voy a meter Por la Por la perla El El hilo La aguja Y voy a irme Al otro lado Estiro Ahí se pegó Ya Se pegó La primera Mira Ahí Y así Sucesivamente Hasta llegar Por todas partes Bien sujetado Tienen que tener Cuidado De que El El hilo Hacia adentro Quede perfecto Que no se note Mira No sé si se ve Pero No se tiene que notar Uno Y otro Que no No solamente No se tiene que notar No tiene que molestar Tampoco ¿Verdad? Entonces Uno introduce El El hilo Pasa por una perla Baja Baja por la goma Baja por la goma Baja por la goma Y luego Vuelve a subir Pero ya un poco más para arriba ¿Verdad? Salió mi aguja Ya Mira Y ahí ya Vamos Cociendo Por la Zapatilla Termino y ya les muestro Ahí está ya pegado La trama de perlas ¿Verdad? Por la zapatilla Está totalmente pegado Uno le puede decorar Como Como quiera ¿Verdad? Esta pelotita también Ya está en mi canal De YouTube Cuando ustedes quieran Pueden ir mirando Y ahora también Ya tienen la trama De la zapatilla La trama de De perlas Que uno puede utilizar Como Tulseras Como collares También como anillos Esta misma trama También se hace Como Aro Que también Creo que ya Se encuentran En el canal de YouTube El aro que había hecho Ya Entonces Espero que Lo hagan Que les resulte fácil Que Les sirva para Obtener beneficios Económicos Y que les ayuda A mejorar Su calidad de vida Es bueno Aprender las artesanías Para poder Tener una Entrada Extra Económica Soy Petrona Romero Desde Asunción Del Paraguay Y nos vemos pronto Hasta luego